A continuación, señores, asistirán a un cuplet. No se trata de ver cucos ni andar buscando fantasmas. Es un cuplet de una murga. Tan solo una payasada. Rogamos que si critican, tengan algo de piedad. Ah, y cualquier similitud es pura casualidad. Decime, Flaco. ¿Qué pasa, abuelito? ¿Por qué vamos a hacer el cuplet ahora? Escuchame, hermano, acabamos de grabar la presentación. Tenemos que cantar el cumpleaños. No, señor, no, señor. ¿Por qué siempre se tiene que hacer lo que vos querés? No es lo que yo quiero, es lo que tenemos que hacer, hermano. Si yo fuera el dueño de esta murga... Elijan música más fácil, muchachos. Que la gente pueda cantar. Dejate de tanto arreglo, vos. Si yo fuera el dueño de esta murga... Si yo fuera el dueño de esta murga... No tengan ninguna duda que saldríamos primeros. Basta de esa música difícil. No embromén con contracantos. Quiero un coro bien murguero. Si yo fuera el dueño de esta murga... Todo sería mucho mejor. Utilizaría el humo grueso, haría chistes relajados y de subido color. Ya lo voy a relajar por culpa de ese boceto de vivo. Yo quiero decir, escúcheme a mí, escúcheme a mí. Déjame a mí, escúcheme a mí. Si yo fuera el capo de la falta, echaría este careta que es terrible, garronero. Yo la haría bien, politizada, mucho pueblo, patria libre, igualdad y compañero. Si yo fuera el dueño de esta murga, si yo fuera el dueño le doy raje, a él que abuse de los beberajes. Ay, yo saldí en tango a mi falda, con brocatos y organdíes y sentado en el camión. Ya lo voy a relajar por culpa de ese boceto de vivo. Yo quiero decir, escúcheme a mí, escúcheme a mí, déjeme a mí dirigir. No se lo vaya a tomar en serio, lo que ellos dicen son puros cuentos. Yo los dirijo y están contentos, pues perseguimos el mismo fin. Y la pito un poco acá en el coro, siguen soñando con tu galera. Y contrataron dos macumeras, pa' guanicharte su plin, plin, plin. Todo el mundo pretende el poder, sin tener restricción en la murga. Esto así ya no puedes seguir, es mejor no salir nunca más. Ahora que al final no ganás pa' calenturas, si todo el día te andas peleando. Sería tan lindo el poder seguir cantando, juntos y alegres como hacíamos ayer. Esto que ahora ven aquí arriba, estoy seguro lo reconocen. Usted, mi amigo, mucho no goce, que en su laburo le pasa igual. Y esa señora de acá del barrio, que tiene río con su marido. ¿Por qué los dos están convencidos de que en su casa debe mandar? A aquel botija en la cuarta fila, al babi fútbol no juega más. Porque quería el capitán Ato, y se peleó con el centro jam. Y en el tablado también hay bronca, porque la guita que deje momo. Antes que entren, discuten como, los dirigentes la agarrarán. Los partidos fraccionados, las fracciones divididas. Las divisiones cortadas, las ilusiones, las ilusiones, a punto de ser perdidas. Cooperativas sin gente, en el salón comunal. Sindicato con mielitas, la pegatina, nunca tienen personal. ¿Te acordás, hermano, del ochenta y cuatro, cuando la esperanza se puso a flamear? No te preguntaban ni pelo ni marca, solo interesaba salir a luchar. ¿Te acordás, hermano, qué lindo que eras, saber que buscabas el mismo ideal? Desde las esquinas de todos los barrios, peleaba mi pueblo por su libertad. ¿Dónde están los abrazos de entonces? La promesa de ayer, ¿dónde están? Los de arriba se matan de risas, y aquí abajo es para llorar. El pobre repartió camisetas, y en su trono otra vez se trepó. Nuevamente, que reina y divines, la sartén por el mango agarró. Le proponemos a las vecinas, que no se embronque con su marido. Son tantas cosas las que ha vivido, vale la pena reflexionar. Y a vos botija del babi fútbol, ves a que el cuadro te necesita. Y qué más lindo mandarla adentro, que un brazalete de capitán. A los muchachos que andan cabreros, si tienen laburo y el sindicato. Les proponemos charlar un rato, con una mano en el corazón. Y a los burguita nos invitamos, a salir juntos por los tablados. Con esos coros desafinados, porque en el pueblo, nuestra canción. ¡En el pueblo, nuestra canción! Sí, está todo fenomenal, escuchame, la cuestión es que... Si yo fuera el dueño de esta murga... Poder, poder, viejo ladino que a los hombres se paró. Poder, poder, sus mercaderes han sembrado división. Para poder, ganar la historia de la nueva humanidad. Es importante escucharnos lo de abajo, comprendernos y juntarnos, sin querernos dominar. Porque el poder que solo sirve y dignifica, es aquel que hace posible, es servir a los demás. Salud, 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 barrio querido, para vos esta canción. Salud, salud, que te brindamos como simbolo de unión. París, 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 su falta y reto solo quiso reflejar. En su centro, fácil, que tú es solidaria, es el grupo de payasos que te quieren alegrar. Haciendo mora, que lo que hacen con el alma, que me ven de llorar y talas. Porque morirá, porque morirá el carnaval.